Presentamos, entrevista. Estamos siguiendo el proceso de matriculación previo al inicio del año lectivo escolar 2020-2021. El proceso se encuentra desarrollando con normalidad a través de la plataforma digital.educacion.gov.es a nivel de la zona SAFE. Tenemos matriculados hasta el momento 26.798 nuevos estudiantes, tanto para el nivel inicial y todo lo que es educación básica, media, superior y bachillerato. En un comparativo con el año lectivo 2019-2020, estamos prácticamente a la par. El año anterior tuvimos 221.380 estudiantes matriculados en el sostenimiento del sistema público. Y lo que va hasta el momento, estamos con alrededor de 221.158 a cinco días de que termine la fase de matrículas a nivel de lo que es el régimen Sierra Amazonía para el año lectivo 2020-2021. Cristian, algo importante que nos hacen llegar también nuestros amigos televidentes es la situación del cobro de las matrículas y de las pensiones en las escuelas y unidades educativas que son privadas. ¿Cómo está esta situación? A nivel del sistema particular y fiscomisional, recordar a todos los miembros de la comunidad educativa, las resoluciones de monto del cobro de las mismas se encuentran congeladas. Esto quiere decir que el mismo valor que se estaba cobrando a nivel del año 2019-2020 tendrá que ser cobrado para el 2020-2021. Dependerá mucho de la oferta educativa que el padre de familia o representante decida ubicar a su hijo, sobre todo en el sistema particular y fiscomisional. No tener en cuenta que existe la oferta presencial abierta y homeschool, pero aquí también dependerá si la institución educativa quiere ofertar este nuevo servicio a nivel de la comunidad educativa para que el padre de familia pueda ubicar a su representado. Estamos también a días de recibir todos los requisitos. Hay que comprender que el acuerdo ministerial 37 y 38 fue más o menos publicado hace 10 días y hay algunas instituciones que tienen el interés de presentar su nueva oferta educativa, pues sobre todo en la modalidad abierta, que es una educación en línea y virtual y el homeschool, que es una educación que si bien es cierto tiene el amparo desde la institución, pero se desarrollaría específicamente como educación desde casa. Cristian, ¿hay una reducción en el valor de las pensiones si es que las unidades educativas optan por una educación virtual? Bueno, hay que comprender aquí, más bien vale la pena aclarar, la educación presencial está trabajada bajo el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, que es la misma que se desarrolló para finalizar el año lectivo 2019-2020. Si trabajamos en esta oferta educativa, el costo sería lo mismo, pero va a depender mucho incluso de lo que ampara la ley humanitaria en la que se pueda dar una reducción hasta un 25% o incluso hay instituciones educativas que tratan de llegar a acuerdos a través de becas o disminución de costos, ya dependiendo del acuerdo de las partes. La oferta educativa abierta, virtual o en línea y la homeschool es otra oferta educativa que deberá presentar la institución y allí existe pues ya montos que van de un 65% y un 30%, pero dependerá también del representante si es que quiere ubicarlo en esta oferta educativa porque inicia el año lectivo en esta oferta y deberá terminar el año lectivo en la misma oferta. Cristian, algo importante, nos ha llegado un mensaje de una amiga televidente que dice, estimado coordinador, ustedes supervisarán a las instituciones porque en mi caso, en mi escuelita, dice que el año escolar va a empezar en semipresencial y no se habla de un método virtual. Efectivamente, la modalidad que nosotros iniciemos el año lectivo es para todos los sostenimientos, sea este fiscal, fiscomisional o particular. De esa manera, nosotros desarrollaremos el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, que se acoge a las medidas, sobre todo que el COE nacional en su debido momento nos dará a conocer y con el retorno paulatino a clases que dependerá mucho de las circunstancias en cuanto a la crisis sanitaria que estemos atravesando en ese momento. Cristian, otra consulta también, los papitos nos comentan, en el tema presencial, por ejemplo, los niños van a la escuela y se hace un poquito complicado, creo yo, el distanciamiento social. ¿Cómo trabajar en las unidades educativas si es que se va a iniciar las clases de manera presencial y evitar un posible contagio del coronavirus? Bueno, todavía no está estipulado que regresemos presencialmente hacia las aulas o las instituciones educativas, eso es importante señalar, dependerá mucho de las decisiones del COE nacional y nosotros como Ministerio de Educación trabajaremos pues en base a lo que se establezca con las medidas que se adopte. En un futuro se analizará un retorno paulatino, pero dependerá mucho de la situación que el COVID esté presente, sobre todo en la crisis que nosotros estamos atravesando. Lo principal es precautelar la integridad física de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de los maestros, de los padres de familia, no les vamos a poner en riesgo. Hay que analizar y estar claro en esta situación, el retorno paulatino se da sobre todo en escuelas rurales que no hayan tenido contagios o no hayan tenido algún indicador pues que afecte sobre todo a los miembros de la comunidad educativa y se la trabajará paulatinamente y progresivamente como le voy comentando. Cristian, en las unidades educativas también han comentado que hay una cartera vencida de clientes y de padres de familia que no han podido cancelar las pensiones justamente debido a la crisis sanitaria y que muchos pretenden cambiarle hacia la institución pública, pero no pueden acceder debido a que tienen justamente esta cartera vencida. ¿Qué hacer en esta situación? En primera instancia los cupos se encuentran abiertos para todas las personas. Si usted se ingresa a la plataforma en estos momentos, puntos.educacion.gov.es, más allá de que se encuentre con una cartera vencida, va a tener la disponibilidad del cupo. En su debido momento, a corto plazo, deberán lógicamente conseguir todos los documentos que esta institución particular o fiscomisional deberá entregar al representante o padre de familia y allí pues deberán encontrar un acuerdo o convenio de pagos para poder cumplir con estas obligaciones que se encuentran pendientes. Pero nosotros tenemos la apertura a nivel de nuestra plataforma para que cualquier persona pueda matricularse en estos momentos, más allá de si tiene una deuda o no. Esto en un futuro deberá ser regularizado ya con los acuerdos que lleguen entre las partes. Gracias, Cristian. Agradecemos al Coordinador Zonal 6 de Educación, Cristian Cobos, por esta información. Ahora vamos a dar paso a Fernando, quien tiene más información.